Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Se pasan miles de mujeres, niños, clandestinamente en la reslazultera. El tráfico sexual de niños. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Fábricas de explotación de adolescentes redadas por la policía. Niños explotados como esclavos. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. La agresión puede ser brutal, incluso muerta. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? La agresión puede ser brutal, incluso muerta. La agresión puede ser brutal, incluso muerta. Gracias.